Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta propuesta periodística donde decimos que hay una construcción con una figura deportiva y que nuestro equipo entra a la cancha con jugadorazos tales como cultura, salud, educación, deporte, ciencia. Y enfrente está el otro equipo, el que tenemos que enfrentar permanentemente porque es el que se vincula con las adicciones, con la violencia. Por eso es nuestra frase de cabecera la que dice el padre Pepe Di Paola, donde entra un libro no entra un revólver, donde entra una pelota no entra la droga. Rescatando entonces el valor del deporte como herramienta muy valiosa al igual que la educación y la cultura para abordar esas problemáticas que tanto nos afectan como sociedad. Es el gran encuentro además un programa designado embajador de la paz por la Fundación New Millennials. Y también ese valor lo incorporamos a nuestra idea de que este programa contribuya al logro de la misma. Por eso hoy vamos a tener presencias que nos van a hablar, por ejemplo en el caso de Tito Mancilla, de cómo a los más de 82 años, casi 83, se puede estar en una cancha de fútbol y se puede ir en bicicleta durante 5 kilómetros para ir y luego otros 5 para volver. Y demostrar que con una buena actitud, una buena alimentación, con una búsqueda de ese tipo de propuestas de vida se puede estar en inmejorables condiciones ya superados largamente los 80. Parte Tito Mancilla de un grupo, un grupo de fútbol que también va a estar presente porque tiene más de 40 años y en esa recorrida la vida se ha ido encontrando en torno a la pelota. Contra la vida con sus momentos buenos y sus momentos malos y ese grupo de la Quinta de los Curas que se mantiene firme y también va a estar reflejado aquí en este programa. Luego tenemos una entrevista muy pero muy importante con Carlos Boneto, titular de Balanzas Hook, que nos va a dar cuenta de todo el gran desarrollo de esta empresa que ha trascendido fronteras, que marca una presencia de gran significación en el mercado y que tiene cada vez mayor y mejor proyección. Con Balanzas Hook, hoy protagonista de este gran encuentro. Y también el Valer Cairo. El Valer Cairo que es emblemático para todos los santafesinos, desde ya los rosalinos obviamente, y que ha trascendido también a nivel internacional porque desde la visita de Serrat a tantos otros siempre es la cita obligada para grandes encuentros. Ricardo Centurión nos va a dar cuenta del hoy, del Valer Cairo, sus nuevas propuestas en una entrevista que le hace Marcelo Yasuk. El gran encuentro entonces que comienza con todo este abanico de propuestas y es un gusto compartirlo con todos ustedes. Tito Mancilla, ¿qué edad tenés, Tito? 82 años. 82 años. ¿Y en bicicleta del centro a la Quinta de los Curas? ¿Todos los sábados? Todos los sábados. ¿Son bastantos kilómetros? Y sí. 5 kilómetros, 5 o 6 kilómetros. ¿No le tenés miedo a la ruta? Y sí. A mí me tengo miedo, viste, si hay siempre alguno que... Bueno, pero contame, 82 años, te viniste en bicicleta, 5 kilómetros para ir y 5 kilómetros para volver. Para volver. Y está el partido de fútbol. Y está el partido de fútbol. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, vengo bien. ¿Cómo te sentís en la función? ¿Estás jugando siempre de...? De tren. Estoy jugando de tren y a dos de punta izquierda, así que... Eso también lo hacías en Newbury. Contame de tu historia en la fútbol. ¿En la liga jugaste cuánto? En Newbury lo hacía de tren y lo hice varias veces también de seis. Y en Newbury jugué, empecé a jugar a los 14 años, porque antes empezaba la cuarta común, cuarta especial y después primera. ¿Hasta qué edad? Hasta los 33 años. Ahí dejaste por qué. 33 años dejé Newbury. A los 34 años vino a buscar razas para jugar en talleres. Jugué un año. Y después quise dejar y vino otra verdad y me llevó a San Francisco, acá de Santa Federica. Y jugué, bueno, jugué un año más y le dije, bueno, listo, se terminó, no juego más. Así que tenía 34, 35 años. Y después empezaste acá con este grupo, ¿hace cuánto? Empecé con este grupo. ¿Ya hace 40 años que estás? Sí, por lo menos. Por lo menos. Bueno, ¿y qué sentís en entrar a la cancha todos los sábados a esta edad y con qué ganas? Y a esta edad, para mí, es una gran cosa, es un despegue de alegría, de estar con los amigos, con los compañeros. Y jugar, viste que yo no discuto, no, no, no. Juego cada uno. ¿Y te sentís cómodo y corres la cancha y te mueves bien? Sí, me muevo bien, me salgo. Corro todos los, durante la semana, corro martes y jueves. Y después voy a empezar a jugar al día, acá con los chicos. Cuando decís corres, haces unos kilómetros. Hago kilómetros, voy hasta el cementerio, doy la vuelta por los capos, para la derecha y para la izquierda. Así que hago unos 6 kilómetros, 7 kilómetros. Corriendo, caminando. Corriendo, caminando. Y dos veces por semana y el fútbol los sábados. ¿Y la alimentación, tu alimentación? Alimentación, buena. No tomo nada más que agua, serená y algún vinito el domingo a mediodía para comer el asadito el domingo. Bueno, el fútbol hasta siempre, vas a seguir hasta el último día. Sí, sí, hasta que día... ¿No te pusiste un límite? No, hasta que el cuervo aguante. ¿Te paró un poco la pandemia a lo mejor? Sí, eso sí, me paró un poquito, sí. Eso sí me paró. Bueno, ¿qué dice tu familia de verte todavía? Mi familia sienten... Hay chicos, sobrinos que dicen, todavía jugo aquí, todavía jugo. No puede ser, yo ya dejé y tengo 18 años, 19 años. No, no puede ser. Y al menos que uno te hace, con 82 años jugando a fútbol. ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente de tu edad? Que siga practicando, que siga moviéndose. Dame un mensaje. Que siga moviéndose, que no se siente a mirar televisión, que no se siente. Que camine, que camine, corra, que haga una vida sana, cuide a la familia, que estiga metida con la familia. Hay que moverse, hay que moverse, no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. Tito, hincha de Boca. En tu función, Marzolini y quién? Marzolini. Siempre Marzolini. El mejor, por el lado mío que yo he jugado, Marzolini. Y de Venado, dame algún equipo que te gustó integrar, mencioname, a ver, algunos jugadores de tu época. Sí, yo jugué con Nubri, jugué con... Primero jugué con el de Tokio, con el Arqueo Sainz, con Llega, que jugué con... Yo jugué a jugar a Buenos Aires, después vino a jugar acá, terminó el... Pastrana. Pastrana, claro, jugó en Nubri. Gran jugador. Gran jugador, y yo jugué con él unos cuantos partidos. Y él me decía, cuando yo agarre la pelota, vos picás. Y me la mandaba. Y yo te... Te la mandaba al pie, al pie o al pecho. Bueno, la verdad que realmente respirás felicidad en el fútbol y eso es un buen mensaje de vida. El tuyo. Un buen mensaje. No, 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 no. Tengo una familia bárbara, tengo tres nietas, nietas, ¿eh? Yo quería que la tercera le dijas a mi hija, ¿ahí? Me sacas un marón así, me salgo y sacamos un Messi. Otra mujer bárbara. ¿Qué tal? ¿Qué va a ser? ¿Le tenés miedo a los golpes o no? No. No. No, no entiendo. Bueno, mensaje sobre este grupo. El grupo es fabuloso. Muy buen grupo. Muy buen grupo, muy compañerismo, muy compañeros, muy compañerismo bárbaro y buena gente. Estoy muy contento. Gracias, Tito. Muy bien, gracias. Simplemente decirles que la respuesta más contundente que puede tener una comisión que se preocupa, se ocupa, se esfuerza en reunirnos a este grupo para fortalecerlo desde los sentimientos a ese sábado contundente futbolero que tenemos habitualmente, es muy importante. Pero también es muy importante advertir el paisaje de esta mesa, la contundencia de la concurrencia, que hace que la disponibilidad de todo el grupo responda a una conducción. Por eso, ambas circunstancias, la disponibilidad de quienes concurren y de los que convocan para fortalecer anímicamente en todos los aspectos solidarios, es importantísimo. Por eso, es plausible esas dos situaciones. Así que aplaudamos a la comisión, a la disponibilidad, que cada uno de ustedes trae. Patricio está con nosotros y el otro día un muchacho que yo no quería que atajara, cuando hicimos el equipo no quería que atajara, que era Jorge, ¿te lo viste? ¿No? Porque yo, claro, justo le tocó atajar en mi equipo. Y yo le decía a Jorge, pero no, si hay otro para atajar. Claro, claro, claro. Entonces, y Jorge ese día tuvo la suerte que atajó. No, demostró su... No, no, porque después el otro sábado me enteré que fue un desastre. No, se mintieron. Pero ese sábado, entonces me decía que cuando estaba en ese arco donde la familia del Pato tiró la ceniza y Jorge, cada pelota que atajaba, le decía, dale Pato, dale, dale, que yo quiero atajar como vos, no me hagas un gol. Claro, claro. Sí, sí. Sí, eso te metió en un pelotazo que se saca por otro lado, pero no importa. Nada, salimos, ese partido se lo hace, pero cuando terminó, le digo, Pato, viste que atajamos, digo, no nos metieron ni un gol. Bueno, antes que nada tengo que aclarar, yo creo que todo el mundo lo sabe, que no soy un orador del nivel de Luis, ¿no? Pero bueno, a lo mejor con palabras no sé expresar, no tengo la capacidad para expresar lo que siento, lo que veo todos los sábados. Hace ya 42 años que estoy acá, tuve unos intervalos por ahí que no vine, pero estoy en el grupo y conozco a toda la gente de acá. Así que los conozco a todos y hemos pasado momentos muy lindos, momentos no tan lindos, a veces desagradables, pero siempre en el grupo hay esto que mencionaste vos, Luis, que se festeja un chiste, se festeja, se toma por el lado bueno. Por ahí a lo mejor, o sea, todo el mundo le causó gracia, como te causó gracia a vos, cuando dijimos que no te habíamos, los médicos todavía no te habían sacado la venda de los que te habían operado. ¡Oh, cómo era el asunto, eh! Y yo te agradezco que hayas festejado de esa forma. El chiste que yo hice, por ahí salió de una forma que no me la esperaba. Les quiero agradecer a todos, primero, que me hayan permitido formar parte del grupo, es un grupo espectacular. Yo vengo, hoy me preguntaba Benito, hace cuánto, estoy viniendo, hace como 7 años más o menos, que me invitó acá el amigo Rubén Manzotti. Y la verdad es que es un grupo espectacular. Les quiero felicitar, por los años que hace, no hace tanto que fue, pero los quiero felicitar por el grupo que han hecho. Y realmente, como las palabras de Luis, que siempre las da, es un grupo espectacular. A mí me han invitado a jugar a otros, a los torneos comerciales que yo cuando llegué a Benado Tuerto, toda mi vida jugué al fútbol. Y cuando apenas llegué a Benado Tuerto, jugué a algún torneo comercial. Y cuando empecé a jugar con ustedes, no quise volver a jugar en torneos comerciales. Esta comisión está abierta, está abierta a gente que se quiera agregar o que quiera cambiar la comisión. Creo que siempre es el hilo ir cambiando la gente. Creo que tenemos gente ya más joven que a lo mejor quiera llevar este grupo un poco más adelante. Así que sí, estamos preparados, estamos preparados a que si alguien se quiere presentar, gente más joven que venga de abajo, para que venga así como el Dani López. ¡No! Gracias. 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 La primera pregunta para Carlos Bonetto tiene que ver con la presencia de Balanza Hook en Agroactiva. ¿Cómo fue? ¿Qué observaste en esta muestra, en este contexto además? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. La muestra fue una muestra muy interesante. Nosotros como empresa desde la Casa Central fundamentalmente concurrimos a tres exposiciones anuales. Espo Agro por allá por el mes de marzo, Agroactiva en el mes de junio y la rural de Buenos Aires ahora en julio. Bueno, Agroactiva fue una muestra interesante con una buena concurrencia de público. El mercado comenzó a moverse lentamente. O sea, no hay una predisposición fuerte de los productores a invertir. Están con prudencia. Pero, bueno, siempre las novedades que nosotros tenemos, los upgrade en las distintas balanzas y todo el paquete tecnológico que estamos ofreciendo siempre hace de que ya sea clientes que tienen nuestros productos busquen algún complemento o bien algún cliente que está buscando alguna cuestión especial. Mucha competencia en el número balanzas electrónicas. Hay la tecnología hoy que se viene de otros países. ¿Cómo hace Banja Q para estar siendo competitivo? Bueno, nosotros nos hemos fijado ese objetivo desde el nacimiento mismo y desde hace 15 años, un poquito menos, 14, tenemos nuestro propio departamento de electrónica con ingenieros electrónicos ya sea locales o trabajando home office desde otros lugares del país, con algunos convenios internacionales con algunos convenios internacionales con algunos convenios internacionales con algunas universidades de tecnología de punta del mundo que nos llevan a estar siempre o a la vanguardia o a la par de los desarrollos internacionales. Fundamentalmente, nuestra competencia internacional la tenemos desde Europa, la tenemos desde Estados Unidos y en Sudamérica, bueno, localmente hay dos concurrentes más y Hook tiene una buena porción de mercado local y también del mercado internacional. En Brasil, por ejemplo, somos líderes en balanzas para los mixers, compitiendo de frente muy fuerte contra Europa o balanzas procedentes de Europa y balanzas procedentes de Estados Unidos. En Uruguay, en Uruguay, en Uruguay lideramos el mercado de mixers, trabajamos muy bien en Paraguay, trabajamos muy bien también en Bolivia y en el mercado forestal, por ejemplo, somos tres balanzas, tres fábricas de balanza en el mundo que hacemos un tipo de balanza para las garras o para las cargadoras de troncos desde el campo a los camiones. Somos tres balanzas en el mundo, dos están en Europa y la única americana es Balanza Hook desde Argentina. Eso nos permite liderar, a pesar de que llegamos, somos los últimos que llegamos, pero estamos liderando el mercado chileno, el mercado argentino, el mercado uruguayo y el mercado brasileño en este tipo de balanzas. Y vamos buscando lentamente una expansión de nuestro mercado. ¿Y abordan cualquier escenario con esas máquinas? Digo, la forestación más diversa... Principalmente el área forestal y la carga de los troncos a campo. Si bien es una balanza que, dada la ubicación que tiene en la máquina, en las cargadoras, podría utilizarse en otros usos, pero el gran uso y el gran desarrollo se dio para la carga de troncos a campo. Eso fue una revolución tecnológica y de automatización muy importante para las empresas forestales. Y en el mercado tradicional, ahí aparecen las garras. ¿Con qué propuestas vos sugerís o le podés decir a la gente, esto es mejor que lo otro? Bueno, vos llegás a un stand de Hook o te contratás con nosotros y siempre vas a tener una novedad. Bueno, en el mercado tradicional, nosotros tenemos full conectividad de todos nuestros productos están conectados a la nube. O sea, cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, con un teléfono, donde tenga acceso a internet, teléfono, computadora, lo que sea, puede estar mirando qué está pasando con su equipamiento, con un equipo equipado, valga la redundancia, con balanza Hook, qué es lo que está pasando porque continuamente ese equipo está transmitiendo a la nube. Con n prestaciones. Ejemplo, en la cosecha, cada vez que una monotolva abre el tubo para descargar en un camión o en un silo bolsa o donde sea, la balanza está transmitiendo sin intervención humana, geoposicionamiento, a qué hora está descargando, dónde está descargando y cuántos kilos. Por ejemplo, eso se lleva todo en planillas que después los usuarios pueden medir sus rindes, sus producciones y un control absoluto de lo que pasa en las cosechas. Los mixers, mientras los operarios, por ejemplo, están durmiendo, un nutricionista le puede cargar todo el trabajo que tiene que hacer al día siguiente el operario, cuántos kilos tiene que cargar, de qué tipo de receta, a qué animales le tiene que dar determinada receta y cuando el operario a la mañana va y enciende la máquina o enciende el tractor o el camión y ve la balanza, la balanza le empieza a dar todas las instrucciones que alguien le cargó en algún momento de la noche, por ejemplo. Bueno, toda esa conectividad, nosotros decimos que estamos full conectividad y una primicia que vamos a presentar en Palermo es que Hook ha desarrollado un sistema de gestión online en la nube para gestionar y administrar los feedlots o ganado de carne, los tambos o ganado de leche y las mangas de tratamiento, ya sea de tambo o de carne. Todo también con full conectividad y conectado absolutamente a la nube. Ahí estamos hablando de aspectos nutricionales. Totalmente. Y ahí aparece un perfil entonces de gestión que quizás no tuvo que ver con el primer punto de partida o siempre pensabas llegar a esto. Siempre pensábamos llegar, lo que pasa es que tener un sistema integral de gestión es bastante complejo, pero bueno, a partir de la experiencia que también nosotros tenemos en la producción ganadera, o sea, no nos olvidemos que todos los productos de Alanzacuc primero se testean en los campos nuestros, ya sea agricultura o ganadería. Una vez que pasan ese testeo, pasan el control, inclusive hecho por nuestros mismos empleados o nuestros mismos funcionarios en el campo, después recién salen a la venta probados y aprobados por nosotros mismos. Un escenario entonces donde hoy el mercado está lento porque también aparece, a ver, la idea de que pueda haber mejores esquemas de rentabilidad, devaluación mediante, sí o no, ¿cómo ves hoy la expectativa hoy del sector de cara a lo que se viene? ¿Son optimistas? ¿Del sector industrial? Del sector agropecuario, industrial también obviamente. Nosotros como vinculados primero, veo para el agro, yo veo unas muy buenas oportunidades. O sea, después del pacto que se firmó anoche, donde se habla de alguna quita de retenciones y ese tipo de cosas, nosotros ahí como país, como productores, estamos en desigualdad de condiciones para competir con el resto del mundo. No nos olvidemos que hay productores vecinos que reciben el precio de sus productos cuando se exportan llenos y nosotros tenemos retención. O sea, yo ahí soy optimista. Soy muy optimista en la producción de carne y la venta de carne vacuna al exterior. Veo un futuro muy interesante para el campo argentino. Veo un futuro muy interesante para todo lo que es la energía de la Argentina, todo lo que es petróleo, gas, minería. O sea, Argentina como país tiene grandes elementos, sectores que van a producir y el mundo quiere lo que ellos producen. El campo, la minería, la parte del petróleo, energía, petróleo y gas, el turismo. O sea, eso va a ser cada vez más demandado por el mundo. No hay un país, o sea, hay pocos países, me corrijo, en el mundo que tengan las bondades que tiene la República Argentina, hasta desde el punto de vista de las personas y la sociología del país. Nosotros no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos religiosos, estamos alejados de las cuestiones de guerras y ese tipo de elementos. Y eso el mundo lo está observando. Lo que necesitamos es un poco de estabilidad, un poco de tranquilidad para poder hacer que fluyan las cuestiones. Prefinanciación de exportaciones es un tema que también en su momento te interesaba, ¿no? Que apareciese, ¿hay expectativas al respecto? Sí, aparece la financiación y hay una cuestión todavía con las importaciones. O sea, nosotros para hacer lo que hacemos necesitamos importar partes. En esa importación de partes aún persisten algunas dilaciones o algún esquema de pago que, por ejemplo, 0, 30, 60, 90 te dicen que puede pagar una importación. El proveedor del exterior no le gusta. O sea, un asiático, vos le vas a comprar partes, le vas a comprar microcomponentes, chips, o lo que nosotros usamos, por ejemplo, teclados, pantallas. O sea, el tipo te dice, mire, ustedes con el consumo que tienen no somos importantes en el mundo. O sea, la industria automotriz compra millones de un chip. Nosotros compramos de a miles. Entonces el tipo que te dice, mire, para yo fabricarle lo que usted me pide, me tiene que pagar el 50% por adelantado y el 50% antes de que yo le embarque. Si no, no, no somos atractivos porque no tenemos volumen. O sea, nosotros con lo que comemos estamos gorditos desde el punto de vista de los negocios. Pero para el mundo el volumen nuestro todavía es pequeño. En ese marco aparecieron ahora una financiación de importaciones. De manera que yo hoy presento la factura por forma al banco y el banco se ocupa de hacer el pago. Y yo después le puedo pagar al banco en ese 0, 30, 60, 90. Si no, no puedo traer insumos. Claro. Entonces, todavía no está fluida la cosa. Pero bueno, confiemos en que va a ser. Lo que también creo que se debe mirar es, nosotros no le tenemos miedo a la competencia, pero lo que necesitamos es igualdad de condiciones. O sea, yo producir en Argentina, con un costo de los insumos a precios internacionales, pero con un costo país elevado, como tenemos, me descoloca para competir frente al mundo. De hecho, estamos compitiendo. Chile es un mercado abierto y competimos. Brasil es un mercado abierto y competimos. Pero lo que yo digo es, esto hay que observarlo y no caigamos en la facilidad de que abrimos las puertas porque de pronto un exportador del mundo tiene un sobrante y dice, lo mando a este mercado sin utilidad y de pronto destruís una industria en el país que está dando mano de obra. O sea, hay que ser cuidadosos. Nosotros hemos preparado para competir, pero lo que quiero es competir en igualdad de condiciones. Un nivel de proteccionismo tiene que darse también. Nadie, Julio, nadie. No hay países que no tengan un nivel de protección. Anda a exportar a Brasil, anda a exportar a Estados Unidos. Ejemplo, Chile estaba exportando uva, uva. Venía todo maravilloso hace muchos años, de lo que voy a decir. Están las barreras para arancelaria. Resulta que los productores de Estados Unidos dijeron, está entrando mucha uva chilena. A nosotros nos está complicando. Apareció un embarque contaminado en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Así como nuestra miel ha aparecido en Europa, de acá salió perfecta en los tambores y allá apareció con un ladillo adentro. Entonces, esas son jugadas que te hacen el tomate exportándose a Brasil, pudriéndose en la frontera, porque los productores brasileros le han levantado la bandera y decir, no está entrando mucho tomate argentino. Entonces, en esto, ni tanto ni tampoco. Hay que ser muy inteligente en las negociaciones internacionales, hay que estar muy alerta, y por sobre todas las cosas no tenemos que olvidarnos de que nosotros, los empresarios pymes y medianos y grandes también, pero somos los que tenemos el personal, que los mantenemos a las buenas y a las malas y que somos el sostén de la mano de obra argentina. A propósito de esto, una nueva vez te pregunto sobre la radiografía de Alanzas Huck en cuanto a cantidad personal, sucursales, extensión. Bueno, Huck está en Menado Tuerto, nosotros tenemos casas propias en Tres Arroyos, en Posadas y en Río Tercero, y después tenemos 52 centros de servicios en todo el país y de ventas. Nosotros cubrimos desde Ushuaia, de Tierra del Fuego, hasta Jujuy, en el norte. Tenemos gente capaz de llegar con un servicio técnico en un día a reparar una balanza en cualquier parte del país, porque estamos, hemos trabajado mucho en eso y es lo que nos ha dado el prestigio que tenemos. Entonces, muchas veces los cantos de sirena de los productos importados, y estamos viendo mucho producto importado que no tiene soporte en el país. No de mi producto, no competencia mía, todavía, pero sí en otros rubros. Claro. Un importador dice, yo traigo una máquina, traigo, traigo, la vendo, maravilloso, me quedo con el 20, 30% y después mantenimiento de la máquina y cuando necesito un repuesto, a mí se me rompió una pala cargadora en el campo hace 40 días que no consigo unos horribles especiales para que la bomba hidráulica funcione. ¿Y qué hacemos? ¿Lo tengo que hacer? ¿Hacer en el país? ¿O unos horribles? ¿De qué manera? Claro. A todo eso convengamos que HUC se expandió en otros países, ¿no? Estamos en Brasil con una empresa que se llama HUC do Brasil. Estamos en Paraguay con una empresa que se llama CABO Internacional Sociedad Anónima. Esas son empresas nuestras, controladas por nosotros. Y después, sí, tenemos representantes en Australia. Australia estamos vendiendo bien. Tenemos representantes en Ecuador, en Colombia y de ahí para abajo toda América. Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Creo que dimos cuenta de un presente realmente muy amplio, ¿no? Está amplio, está movidito. Como siempre, nuestra función es acompañar, apoyar, proteger a nuestra gente. Nosotros tenemos una filosofía. Quien tiene un producto HUC jamás se va a quedar a pie. O sea, yo, antes de fundar HUC, distribuía una balanza americana que se llama Waitronic. Cuando fundé HUC, me preocupé de hacer todos los repuestos y aún hoy, si aparece una Waitronic, estoy en condiciones de darle servicio. Qué bueno. Entonces, esa responsabilidad es la que yo reclamo. Lamentablemente, no todos piensan de la misma manera. Toco y me voy. No, no sirve. Pero es el cliente, es el usuario el que tiene que mirar esas cosas. Ahora, a veces, nos encantan escuchar los cantos de sirena y miramos las banderitas de otros países. Seguramente, el éxito de la salud HUC se explica por mucho de lo que estás diciendo. Pero hay otra cuestión ya que, de alguna forma, mencionaste que hace, acá hay pruebas en campos propios y ahí se me ocurre vincularlo con el FitBot en Cafferata. ¿Hay algo de eso también? Sí, por supuesto. Por supuesto, este sistema de gestión que estamos lanzando, que no es un sistema de gestión exclusivo para Balanza HUC, es un sistema de gestión que funciona con todas las balanzas de Argentina y del mundo. O sea, yo estoy en condiciones de conectarme con cualquier balanza que funcione en los mixers y en las mangas y darles todo el servicio de gestión. Pero todo ese sistema se probó durante dos años en los aromos. Y ahí en los aromos tenés un filó que actualmente ¿qué es lo que está teniendo? Es un filó por hotelería, es un filó por hotelería de punta con muy buena tecnología. Nosotros ahí estamos habilitados con la máxima categoría de cenaza para exportación que es la J481, la mayor exigencia y ahí en este momento en ese hotel nosotros estamos engordando de manera instantánea 10.000 cabezas que derrotan alrededor de tres veces por año con lo cual estamos entre 27, 28 y 30.000 cabezas saliendo desde Café de Arte de manera constante. El otro día estaba comentándole a unos funcionarios que vinieron de Santa Fe, hicimos una estadística, más de 302 camiones entran y salen de Los Aromos por mes en Café de Arte. Eso le da una vida y un movimiento a la región, al pueblo y a este sur de la provincia de Santa Fe. ¿En la población estable cuánto sería? ¿El número estable? 30.000 es el... 10.000 estables. 10.000 estables. 10.000 cabezas estables, 80% va para exportación y 20% se vende en el mercado interno en el mercado de cañuelas. Más o menos esos son los números que se están manejando. Mis clientes tienen esos dos mercados. ¿En su momento trabajabas con cerdos? En su momento trabajaba con cerdo por una decisión propia y a la luz de todo lo que pasa, o sea, el cenaza no me ponía ningún tipo de reparo. Pero yo hice cerdo, engordo de cerdo en cama profunda, inclusive hice hotelería de cerdo, de engordar cerdo en cama profunda. yo empecé a observar de que hay tanta situación sanitaria en el mundo, no existe hoy una enfermedad que pueda pasar del cerdo al vacuno, pero digo que no exista un cruce de algún tipo de enfermedad entre especies, entonces preferí sacar los cerdos y quedarme exclusivamente con ganado vacuno a los efectos de preservar la calidad y la seguridad sanitaria del emprendimiento. Recorrimos entonces un amplio abanico y siempre quedan otros temas. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, Julio, como siempre, muy amable. Gracias. 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 Ricardo Centurión responsable de las relaciones institucionales del bar El Cairo quizás el bar más paradigmático de la ciudad de Rosario adquiere presencia internacional lo sabemos una enorme responsabilidad de tu parte ¿cómo estás viviendo Ricardo en este bar tan prestigioso de la ciudad? Nosotros estamos adaptándonos a las circunstancias de poder quedar quietos porque cosas cambian así como cambió la parte de Inicia de los que conocen de los que conocen el Cairo de antes bueno hoy la cuestión económica también te lleva a tener que hacer cambio por ejemplo se van a extrañar de la cantidad de espectáculos que estamos haciendo por semana y eso tiene que ver con que se ha perdido el público cautivo como decía no solamente acá en todos los lugares ¿no? vos tenías tu clientela y la tenías firme todos los días cada uno con su gente ahora ahora la cosa cambió entonces tenés que ver de qué manera reemplazar ese público que no está más de qué manera le da otro movimiento al negocio y nosotros por ahora nos está dando resultados hemos incorporado DJ hemos incorporado música los viernes y sábados como sacaron los llamaste con una variedad esta noche tenés la hija de León con un chico con su compañero dos músicos excelentes y Alejo León y y bueno León promete que también va a estar la noche y después tenés grupos de la noche hubo un DJ Alejandro Mota claro después tenés un grupo mañana una cantante de tango muy buena bueno te digo que toda gente amiga mía sé perfectamente Ivana por un lado Ivana que canta muy bien y yo le recomiendo que el tanguero que no se lo pierda claro y el gran Alejandro Mota que es un amigo Alejandro y que es un hombre muy reconocido en la música como DJ con todos los eventos que él promueve un referente en Rosario bueno todo eso se va a ir incorporando porque porque hay que reemplazar esa costumbre que había de ir al teatro y después vamos a cenar ahora o va al teatro o cenar claro la situación económica te lleva a eso entonces bueno vamos modificando a medida de que las circunstancias se van apretando esto es así si nos quedáramos sentados tranquilos desaparecemos así decimos este programa sale en toda la provincia de Santa Fe de modo que hay muchísima gente que del resto de la provincia lo primero que hace es venir al bar de Cairo cuando viene a Rosario veo que has incorporado unas esculturas extraordinarias después le vamos a tomar imágenes ¿no? de Messi y Di María realmente están embelleciendo ¿no? el salón si es muy lindo y aparte nos da mucho gusto porque por suerte uno de lluvia y otro de central si terminamos con toda esta estupidez el problema en la cancha jugar terminó el partido se terminó ni siquiera seguir dos minutos después del partido con esa rivalidad bueno daría la sensación también Ricardo que el ambiente que viene este bar lo conozco de hace años es como que está fuera de todo eso es como una isla independiente el ambiente del bar de Cairo en relación como bien decías vos a estas tonterías de los enfrentamientos las rivalidades que terminan en una violencia que está haciendo mucho daño en la ciudad claro ahora vamos por suerte vamos a seguir con este tipo de cosas y destacar todo lo que sea Rosarino ahora con el proyecto de la escultura de la lucha Aymar es una cosa que me parece merecida va a ser muy buena y bueno ¿qué estás por hacer con respecto de Aymar? viene la escultura de ella viene la escultura de ella también claro es otro merecimiento sí y bueno vamos haciendo cosas tratamos de no aburrir a la gente y no aburrir a nosotros y por sobre todas las cosas que todo eso se mueva esto es una fuente de trabajo importante acá trabajan 50 personas no, no esto es muy importante sin duda claro y todas aquellas presencias de relevancia del orden nacional porque le decimos al resto del público de la provincia que cuando usted entra al Cairo hay una pantalla que le va reflejando las distintas fotografías de las figuras que pasan y firman el libro de presencias aquí en el bar siguen esas presencias siguen apareciendo sí, sí ahora tenés sentado ahí una castellera de Dios referente de la música internacional sentamos ahí tomando café claro y después bueno esta noche viene León y siempre hay gente que que viene a Rosario y tiene mucho que ver el negro también en Fontana Rosa hay un mojón digamos importante cultural importante la gente viene y quiere ver a dónde estaba el negro qué pasaba con el negro acá adentro eso es indegable el huevo y la gallina el negro y el cairo el cairo y el negro bueno recordamos también la última presencia de un amigo de esta casa de Juan Manuel Serrata aquí recordamos que fue realmente un boom porque recuerdo que se armó el escenario allí en calle Sarmiento después las autoridades de la ciudad junto con vos ingresaron al local se hizo una cena eso lo hizo él por el cariño que él le tenía negro porque nosotros lo ligamos a rebote lo conocimos tenemos la amistad que tenemos por el negro pero él con el cairo tiene una cosa muy particular por eso permitió todo lo que nosotros hemos hecho con él de tenerlo en los individuales de tenerlo la vidriera esas cosas se hacen solamente por afecto ¿te has comunicado Ricardo últimamente con Joaquín Sabina o con Juan Manuel Serrata ¿tuviste algún diálogo después de la última presencia? no no porque tienen costumbre de guardarse claro eso es bueno que lo aclares y no no creo que ni con los parientes a él y bueno sí leí que Sabina va a ser su última gira el año que viene ya se retira muchachos ya hicieron demasiado claro cuidado que es nuestra generación también Ricardo cuidado que es nuestra generación sí bueno recuerdo haberte visto cerca fuiste uno de los pocos que tuvo cerca de Joaquín Sabina cuando se presentó en el autódromo nos vimos esa noche andaba loco sí sí es su manera de ser ¿estaba loco ese día? sí está muy nervioso no sé qué le había pasado en Buenos Aires fue un show increíble ese fue un show increíble autoría de todo el de Serrat también pero bueno es la historia de esos muchachos bueno León Gieco pasamos a León León si bien esta noche va a estar esta noche realmente va a engalanar ¿no? es decir viene a acompañar a su hijo a su hija a su hija para nosotros es un honor una satisfacción y además la de una hace mucho que no va a contar para nosotros va a ser un privilegio entonces le decimos al público de toda la provincia las puertas abiertas de este bar emblemático un clásico de la ciudad de Rosario donde seguramente hay algún menú importante hay algo que el 9 de julio ¿pasa algo? supongo que van a ser el 9 creo que se hacen normalmente en todas esas fechas están abiertos el 9 si el buen espectáculo lo vamos a poner ya lo vamos a adelantar Ricardo Centurión muchísimas gracias ha sido un gusto estar con vos para todo el resto de la provincia en exclusiva para el programa El Gran Encuentro muchas gracias Ricardo muchas gracias a vos muy bien ha sido un gusto grande compartir este gran encuentro con todos ustedes hicimos equipo con cultura salud educación deportes y hoy jugadorazos tales como Carlos Boneto tituló la balanza CUP también figuras de este fútbol amateur de los sábados por ejemplo Tito Mancilla Luis Balmaceda y tantos otros que hacen este grupo de fútbol que uno con tanto gusto integra todos los sábados allí en la quinta de los curas cita donde la pelota es la excusa para encuentros de la amistad y de la vida y también con Ricardo Centurión desde su lugar de encargado de las relaciones institucionales que tiene el Vale del Cairo para hablarnos de esto que es tan emblemático de tanta significación cultural como es el Vale del Cairo de la ciudad de Rosario han sido protagonistas de este gran encuentro que tuvo en Sebastián Isadías a su editor que tuvo también toda la proyección que nos significa salir por la amplia red de Ver TV en el sur de Santa Fe y zonas aledañas por la televisión regional Rosario y también por lo que es Chakra TV en la red nacional de Flow con lo cual realmente tenemos añadido a las redes sociales en Instagram en Facebook tenemos una fuerte presencia que es un gusto poder compartir con todos ustedes el gran encuentro entonces la cita todas las semanas es un gusto compartirlo con todos ustedes y por supuesto siempre con este compromiso de defender valores que o los plantean el Padre Pepe con su mensaje o Palito con su tema que seguían andando o también lo que significa este compromiso de la Fundación Milenarios por la Paz que nos dio de ser a este programa designado como Embajador de la Paz hasta siempre hasta nuestro próximo gran encuentro chau chau Una producción de Multimedio GS